Me está fallando la vida Ya no puedo levantarme Siento que me estoy hundiendo Sin tener de a qué agarrarme No sé qué le debo al mundo Que se empeña en castigarme Estoy enfermo de un dolor Que no se cura Ya la amargura me llegó hasta el corazón ¿De qué me sirve que gozara tu dulzura? Si tu abandono me ha llenado de dolor La suerte me ha abandonado Ya es demasiado quejarme La voluntad de la vida Más y más me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo que aguantarme Estoy enfermo de un dolor Que no se cura Ya la amargura me llegó hasta el corazón ¿De qué me sirve que gozara tu dulzura? Si tu abandono me ha llenado de dolor La suerte me ha abandonado La suerte me ha abandonado Tengo que aguantarme Tengo que aguantarme